Hola, hola, yo de nuevo. Bueno, en este video que estoy grabando inmediatamente después del video anterior por eso voy a decir, oye, este no se cambia nunca de polera no, lo estoy grabando de corrido porque luego me falta el tiempo, entonces mejor dejo tres videos listos. Te voy a hablar en este video sobre ir por lo que quieres y pedir, y exigir lo que tú quieres a la vida. Ser decidido con lo que tú quieres. Te voy a contar una anécdota pequeña. Hoy día fui al supermercado. En mi país hay una ley de que no le pueden dar más de dos bolsas a cada comprador. Y yo pasé primero y yo traía hartas cosas. Y las dos bolsas la verdad se me hacían poco. O sea, iba a quedar muy justo. Tenía que caminar con ellas, entonces como era harto peso se me podían romper. Y veo que las chicas del empaque las meten las dos bolsas más pequeñas. Y las cosas, evidentemente no cabían. O sea, no sé qué estaba esperando que no cabían y encima no tenía la resistencia suficiente esas bolsas. Y yo le dije a la chica, oye, mira me podrías poner esas bolsas de las grandes, de las azules. Y dijo, ah, ya bueno, las fue a buscar y me las puso en las bolsas que correspondían. Y detrás de eso, un amigo que venía conmigo que también estaba comprando hartas cosas hizo su compra. Yo lo esperé afuera y de repente lo veo y venía con algunas cosas en las manos la otra en las motilas, todo desarmado y con las dos bolsitas, pero las más chicas. Y yo le dije, oye, ¿por qué por qué andáis con esas bolsas? Y me dijo, no, es que no me dieron otra. Son las que me dieron. Y esa es la lección que yo te quiero dejar el día de hoy. De algo súper cotidiano. De que si tú no pides lo que quieres no lo vas a tener. Simplemente. Si tú quieres algo ve por ello. No te digo, exígelo. Necesariamente. Bueno, podríamos entrar en el tema de los derechos del consumidor o comentar el tema de los criterios de las chicas que si está viendo que en esas dos bolsas chicas no caben pero si pone dos bolsas grandes y caben. Podría montar en esos temas pero yo quiero graficar mi punto. Mi punto es más que exigir las cosas pide las cosas. Haz saber comunica lo que tú quieres a la gente. Lo que tú esperas de alguien díselo. Y en todo ámbito. Por ejemplo, en las relaciones en las amistades también. Te he grabado hace poquito videos donde te he dicho que yo me estoy alejando de algunas personas o las estoy dosificando. Y por ejemplo, hay personas también de que antes de alejarme yo hablé con ellos porque eran gente cercana. Entonces les dije mira, ¿sabes qué? Nos llevamos súper bien. Nos queremos mucho, qué sé yo. Pero de repente me gustaría que mejoráramos esto en cuanto a la comunicación o que mejorara esto que de repente me molesta. Y no sé, pues dime también si hay algo mío que yo también pueda mejorar en el fondo para salvar o potenciar mejor la relación. Y son cosas que se conversan. Pero esa persona ¿cómo iba a saber que a mí me molestaba algo de él o de ella? Si yo no se lo decía. Puede que se dé cuenta. Pero tú no esperes a que la gente se dé cuenta de lo que tú quieres. Porque hay gente que no se va a dar cuenta nomás. No tiene por qué darse cuenta. Y hay gente que aunque se dé cuenta como la chica de las bolsas que se dio cuenta imposible que en esas dos bolsas chicas escupieran la compra de mi amigo le da lo mismo. Por flojera por indiferencia no te va a dar lo que tú necesitas aunque sepa que lo necesitas. Entonces tú ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Comunicarlo. Comunicarle a la gente lo que tú esperas de ellas. Y ojalá que también te comuniquen lo que esperan de ti. Por ejemplo en las parejas muchas veces pasa que la mujer a veces se taima con el hombre o se pone brava como dicen en Colombia se enojan y uno no sabe por qué. no sabe por qué y uno de verdad que lo quiere arreglar uno le dice pucha y uno se pone a pensar habrá sido esto habrá sido esto otro y en verdad no se te ocurre y puede ser algo súper tonto pero a veces la mujer no se taima y tú le preguntas oye ¿qué te pasa? Nada. Oye ¿estás enojada? No. Y es obvio que sí pero no se comunican y el hombre es más resolutivo el hombre es más concreto dice lo que le gusta y lo que no le gusta. Estoy generalizando hay mujeres que también lo dicen y hay hombres que no son tan concretos como yo lo estoy diciendo pero a grandes rasgos sí lo otro también es que no seas conformista mi amigo se conformó con esas bolsas y por eso se las trajo y luego se trajo las demás cosas en la mano y la otra en la mochila ahí estaba haciendo malabares para guardar las cosas entonces sé un poco inconformista ¿sabes qué? Sé bien inconformista no lo digo en el sentido de conformista infeliz así que no que no es feliz hasta que no tenga todo lo que quiere no pero tienes que ser alguien que siempre pide más de la vida alguien que siempre quiere más y va por más en su vida porque si no te estancas entonces lo ideal es que tú en la vida siempre a tu vida le pidas más que tu vida sea más que tu vida sea más abundante más abundante en plata en resultados en experiencias ricas con tu pareja con tus amigos con tu familia siempre de tu vida espera más muchas veces nos acostumbramos a lo que tenemos y lo damos por hecho y no pedimos más por ejemplo vacaciones familiares típico que cuando no sé por matrimonio tienen hijos chicos o jóvenes van juntos de vacaciones pero cuando ya los hijos son mayores son adultos ya a veces tienen hijos ¿salen de vacaciones con los papás? no ¿por qué no? por ejemplo entonces a eso voy no te conformes sé propositivo ve cómo mejorar tu vida en cada área en cada área me estoy refiriendo a la parte intelectual a la parte de desarrollo personal a la parte financiera a la parte social a la parte amorosa a la parte familiar ve esas áreas sé integral ve cómo podría mejorar tu vida involucre a los demás en cómo podría mejorar porque si mejoras a nivel familiar mejora todo no es que los demás tengan que cambiar para que mejore tu vida mejora la relación mejora la relación con tu pareja mejora la amistad con tus amigos mejora la relación con tus hermanos con tus papás etcétera entonces comunica comunícate lo primero tienes que tener súper claro lo que tú quieres y tienes que ir por ello y punto y exigirle más a la vida o sea eleva el listón de los estándares de tu vida porque todos tenemos estándares esos estándares hay gente que dice no yo no tengo estándares y la verdad si tienen solamente que su estándar suele ser muy bajo o hay gente que tiene estándares demasiado altos la idea es que tu estándar sea alto sea bajo porque no tienes que ver tu estándar como basándote en tu realidad temporal actual por ejemplo si tú quieres tener por ejemplo un auto más nuevo del que tienes el hecho de que ahora no tengas la plata para comprarlo no quiere decir que el día de mañana no la tengas por ejemplo entonces tu estándar quizás hoy está aquí pero tu mirada tiene que no puedo mover la otra mano si no se me cae la cámara tiene que estar acá más arriba ¿te das cuenta? entonces tú tienes que ver cuánto trecho hay desde tu estándar actual real hasta ese estándar ideal y luego hacer un plan de acción como corresponde y ver cómo llega de allá pero no te conformes siempre ve por más hay gente que yo le he contado esto bueno a veces yo hablo un poco tosco un poco cortante lo que no significa que sea un antipático soy bastante agrable creo yo pero cuando la gente habla un poco tosco a veces cae pesado a veces yo le he dicho a la gente esto y dicen como que uno es ambicioso y eso es otra cosa también está bien ser ambicioso en Latinoamérica chuta encuentran que el ambicioso es malo que ser ambicioso es malo es como como que para el latinoamericano implica que si tú eres un ambicioso es porque tú quieres lo que no es tuyo y lo que es de los demás y no se trata de eso si tú vas a Estados Unidos y no eres ambicioso por ejemplo te van a considerar un mediocre los gringos tienen una mentalidad de ir por más de donde está bien visto querer ser más entonces pienso que los latinos también tenemos que poner un poquito así y eso ya lo voy a hablar en otro video pero ya te adelanté pero bueno creo que terminé este video que estés muy bien déjame por favor tus comentarios qué opinas de las cosas que te he dicho ve las áreas de tu vida notas que en algunas cosas te estás conformando que has sido conformista en áreas donde perfectamente podrías tener más quizá porque no lo has comunicado quizá te has dado cuenta pero no se lo has comunicado a los demás piensa por favor en qué áreas tú podrías ser más o estar más arriba de lo que hoy estás estar más avanzado más evolucionado de lo que hoy estás y no lo estás haciendo simplemente por conformarte piénsalo piénsalo y cuéntamelo déjamelo en los comentarios eso amigos espero que te haya gustado el video revisa mis demás videos suscríbete bueno y todo lo que dicen todos los youtubers siempre déjame el like y todo eso que estés muy bien que Dios te bendiga un abrazo grande chau